Camp Tecnológico ¿No te molan las playas abarrotadas? ¿Estás cansado de ir al monte con tus padres? ¿Te aburre jugar al fútbol en el parque? ¿Te gustaría disfrutar de un verano diferente? Aprende tecnología de forma divertida y desarrolla nuevas habilidades Disfruta de todo esto en Camp Tecnológico Taller de Minecraft Be YouTuber Blogger Talleres con robots Y drones Impresión 3D Y mucho más Conócenos en Bilbao en Azkuna, Centroa Más información de los campamentos de verano en nuestra web Camptecnológico.com Campamentos de verano Bilbao Por mail info arroba camptecnologico.com En el teléfono 686-510-900 Camp Tecnológico 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 Gracias por ver el video.